En horas de la noche del pasado domingo, por cierre del circuito mágico navideño, la Municipalidad Distrital de Amarilis realizó el sorteo de bicicletas a los asistentes, quienes se congregaron en el interior de las instalaciones de este acogedor ambiente. El sorteo se realizó con los boletos de las entradas, donde los participantes esperaron impacientes los números ganadores, hasta que uno tras uno, los ganadores con gran alegría se fueron llevando las bicicletas. Los premios fueron entregados por el alcalde Robinson Aguirre Casimiro y los funcionarios de la comuna. Con esta actividad, se realizó el cierre de esta edición del circuito mágico navideño, con el compromiso de que en la siguiente edición, se ofrezcan muchas novedades para el disfrute de todos los amarilenses y huanuqueños. ¡Gracias! ¡Gracias!